¿Cómo fue que terminé con el corazón roto? Con mis sueños destruidos, sin tu amor, sin ti ¿Cómo fue que tu cariño me duró tan poco? Si segura entre mis manos te sentí ¿Cómo fue que perdí, como odiados no lo presentí? ¿Cómo fue que creí que me amabas como yo a ti? Ay, 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 como duele enamorarse así Ay, 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 duele el canto, duele estar sin ti Aprendí ya lección, aunque es muy tarde No me vuelvo a enamorar, sí Tengo el corazón roto, mija Suena el sax, mi compadievo Suelo con cuatro Puedo ser más reto, oiga Cómo fue que perdí Cómo diablos todo crees en ti Cómo fue que creí Que me amabas como yo a ti Ay, 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 ay Cómo duele enamorarse así Ay, 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 ay Duele el llanto, duele estar sin ti Aprendí ya lección, aunque es muy tarde No me vuelvo a enamorar así Un beso que perdí Cómo fue que perdí